Si llevas un tiempo buscando ver un nuevo drama con el actor Nan Choo Ryuk, el protagonista del drama, 2521, y no lo encuentras, la razón sería porque Nan Choo Ryuk, últimamente, está ocupado haciendo su servicio militar obligatorio en Corea. El actor se alistó en marzo de 2023 y desde entonces ha llamado la atención por su transformación física. A pesar de que se encuentra ocupado cumpliendo con su servicio militar obligatorio, Nan Choo Ryuk continúa llamando la atención de sus fanáticos y sus videos en internet se han vuelto virales debido a esta transformación que ha sufrido el actor. Desde su debut en 2013, cuando Nan Choo Ryuk debutó como modelo, la monada siempre ha destacado dondequiera que iba, y en los dramas no fue diferente. Ya sea en un papel secundario o principal, el actor siempre ha sorprendido a sus fans con su belleza, talento y encantó y real. Pero si Nan Choo Ryuk actualmente está en el servicio militar, quizás me preguntes, ¿cómo se están volviendo virales sus videos? Cuando muchos fanáticos esperaban que no podrían ver al actor durante su periodo de alistamiento, he aquí, la monada nos presenta una sorpresa. En Corea existe un festival llamado Ground Forces Festival, que este año se llamó, 2023 Army Fest. El actor y soldado elegido para presentar el festival este año fue el actor Nan Choo Ryuk. Junto a una larga lista de ídolos y celebridades que también participaron en el festival militar Nan Choo Ryuk, mostró su look, encantó y hasta sus habilidades de baile a lo largo de los distintos eventos realizados. Fueron varios los videos en los que el actor apareció sorprendiendo a los fanáticos, pero recientemente se compartieron algunas fotografías que realmente sorprendieron a los internautas luego de que Nan Choo Ryuk presumiera su irreal apariencia en su uniforme militar. Aunque el actor siempre se ha visto guapo, los fanáticos han notado algo diferente en su mirada en los eventos. Mirando más de cerca, se podía ver que Nan Choo Ryuk irradiaba una belleza sexy, pero al mismo tiempo contrastaba con las miradas más inocentes que normalmente tienen él y sus personajes. Su barbilla cincelada y sus rasgos llamativos siguen ahí, pero incluso un pequeño cambio en su corte de pelo transformó la apariencia del actor. Pero esta tensión no se limitó al uniforme del evento, su belleza continúa irradiando incluso cuando viste el tradicional uniforme de camuflaje, Nan Choo Ryuk presenta looks y reales. Pero no fue solo su apariencia en las fotos lo que capturó los corazones de los fanáticos. Sus acciones dentro y fuera del escenario hicieron que nuestros corazones dieran un vuelco mientras mostraba su encanto incomparable junto con su buena apariencia en los eventos. En una de las presentaciones, el cantante Minuk del grupo Monsta X intentó enseñarle a Nan Choo Ryuk la coreografía de Super Chai del grupo New Jeans. Aunque Nan Choo Ryuk técnicamente no pudo completar su versión de baile de Super Chai debido a su timidez, el video se volvió viral y alcanzó más de 2,5 millones de visitas. Nan Choo Ryuk se dio a conocer luego del drama 25-21, de 2022, al lado de Kim Tae-ri, quien nos dejó el corazón roto con ese final y un gusto de querer más. Aunque el drama es muy controversial, no hay cómo negar que Nan Choo Ryuk es un excelente actor. Nan Choo Ryuk es un joven modelo convertido en actor que se hizo un nombre en el mundo de los K-dramas Información y Apoyo, saltó al estrellato por su cuenta. ¿Pero sabías que casi perdemos a este actor en el deporte? El sueño de Nan Choo Ryuk era ser jugador de baloncesto, y gracias a su extraordinaria altura casi lo consigue, si no fuera por una cirugía a la que tuvo que someterse y por lo que acabó abandonando el deporte. Debido a problemas económicos no pudo asistir a la universidad y tuvo que empezar a trabajar. Dado que su altura ya no podía ser utilizada para los deportes, Nan Choo Ryuk decidió participar en un concurso de top model y sorprendentemente superó los 50 competidores, ganando la competencia. Esta victoria cambió su vida y poco después firmó un contrato exclusivo con una agencia de modelos. Nan Choo Ryuk marcó su primera aparición en la pantalla chica en la comedia romántica de Idol Mermaid en 2014. Debido al impacto que causó con su llamativa presencia, en su siguiente drama, Skull 2015, ya se convirtió en el protagonista principal, e interpretó el personaje Ran Yan, un nadador de secundaria, que marca un punto de inflexión en su vida. Pero fue en el drama de 2016, El Hada de las Pesas Kim Bak-ju, donde la carrera de Nan Choo Ryuk dio un salto. Una vez más se interpreta a un nadador, pero esta vez le cuesta superar el trauma de ser descalificado por una salida en falso en su primera competición internacional de natación. El Hada de la Alterofilia es una historia inspirada en la vida real del medallista olímpico Chan Miran. Aunque al drama no le fue bien en los ratings, los fanáticos reconocieron el talento de Nan Choo Ryuk y fue entonces cuando se hizo conocido internacionalmente, ya que el drama está disponible en Netflix. Y para deleite de los fanáticos, la dulce historia de amor en pantalla se extendió a la vida real. En 2017, su agencia confirmó el romance entre Nan Choo Ryuk y Lee Seung-kyun, quien lo interpretó en el drama. Pero lamentablemente el romance no parece haber durado mucho. En 2017 volvió a encantar a todos en el drama, de Bride of Rabe, interpretando a un dios del agua narcisista que visita la tierra para encontrar una piedra poderosa con la que poder reclamar su trono. Pero para encontrar esa piedra necesita la ayuda de una sirvienta humana, que también está destinada a ser su novia, pero que no cree en dioses. Yung-soa, interpretado por Shin-se-kyun, es un psiquiatra que inicialmente lo confunde con un hombre con problemas de alucinaciones y comienza a tratarlo como a un paciente. En medio de esta confusión, ella se siente atraída por él y entre ellos surge un romance un poco loco. Las cosas se vuelven aún más extrañas cuando el dios del viento, la diosa del agua y también un semidios aparecen y complican aún más las cosas. En 2020, nos volvió a encantar en el drama, Startup, cuando interpretó a Nando San, un joven, genio de las matemáticas, que de niño era el orgullo de su familia, pero ahora se ha convertido en su vergüenza, ya que la empresa que fundó con la ayuda de sus amigos lleva dos años en declive. Además, conoce a una joven llamada Dalmi, interpretada por la cantante y actriz Uzi. Dalmi lo recuerda erróneamente como un amigo por correspondencia secreto al que considera su primer amor. Nando San decide entonces fingir que es el primer amor de Dalmi con la esperanza de convertir este malentendido en realidad, y así comienzan a tener un romance mientras intentan abrir una Startup juntos. En 2022 podemos decir que su carrera tuvo su segundo boom. En el drama 25-21, Nan Churyuk fue pareja sentimental de Kim Tae-ri, quien vivió un amor lleno de altibajos que se desarrolla entre los años 1998 y 2021. Nan Churyuk interpreta al joven Becky Dean, quien ve que el negocio de su padre quiebra, provocando que su vida sufra un cambio drástico, y pierda todas las comodidades que tenía, necesitando realizar varios trabajos a tiempo parcial, hasta convertirse en un reportero muy reconocido. Pero para conseguir este éxito en su carrera, su romance con su primer amor, una joven esgrimista, acaba dañándose y acaban llevando vidas separadas. 25-21 es un drama nostálgico que te hará pensar en la vida. Pero Nan Churyuk no fue al ejército y nos dejó sintiendo nostalgia. El 8 de noviembre se estrena en Star Plus el drama streaming de Disney, un drama de acción llamado Vigilante, donde Nan Churyuk interpreta a Kim Tae-an, un hombre que busca justicia luego de perder a su madre por un ataque criminal en la calle, aparentemente sin motivo, y termina en prisión por solo tres años. Ahora Kim Tae-an vive una doble vida, durante la semana es estudiante en la universidad de policía, pero los fines de semana castiga a los delincuentes que recibieron sentencias leves y continúan cometiendo delitos. Ahora cuéntame aquí en los comentarios que te pareció el cambio de look de Nan Churyuk, y también cuéntame cuál de los dramas de este actor te gustó más. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Nos vemos más niñas y niños. ¡Suscríbete al canal!